A 31 años del estreno de la exitosa serie de Papá Soltero protagonizada por César Costa, Gerardo Quiroz, Luis Mario Quiroz y Edith Márquez podría regresar, pero en esta ocasión no a la televisión, sino al teatro. El productor de teatro Gerardo Quiroz reveló en entrevista con las estrellas que se encuentra en pláticas con algunos de los actores que formaron parte de la historia. Hay mucho cariño y mucha disposición, hay mucha voluntad y lo que queremos es que haya nada más una coincidencia de tiempos porque eso es lo que ha sido complicado, dijo. Y añadió, pero el reunirnos, el que tengamos el entusiasmo para proyectarlo está. Tenemos pensado iniciar para el 2019, estamos en pláticas César Costa y yo, Luis Mario y José Luis Cordero para poder hacerlo factible. De acuerdo con Quiroz, la historia sería, diferente, pues César Costa ahora interpretaría a un amoroso abuelo, mientras que los papás solteros serán sus hijos Miguel, Cesarín y Alejandra. Punto. Cabe destacar que ahora las negociaciones giran en torno a Edith Márquez quien se encuentra dedicada a la música y acaba de iniciar una gira. ¡Suscríbete al canal!